Tú, tú y nadie más Me hace volver a amar Riendonos de todo Tú, tú y nadie más Me hace dormir en paz Riendonos de todos Que juegan a matarse por lo que no vale nada Que ganan si pierden el alma Que se queden con el mundo y sus ganas de más Quiero hacer un intento De ahogar la soledad Quiero robarle al tiempo Horas más Quiero una noche entera Para desordenar Todas nuestras ideas Darte paz A ti nadie más Me hace dormir en paz Tú, tú y nadie más Tú, tú y nadie más Me hace dormir en paz Riendonos de todos Que juegan a matarse por lo que no vale nada Que ganan si pierden el alma No quiero un universo si tú no estás Quiero hacer un intento De ahogar la soledad Quiero robarle al tiempo Horas más Quiero una noche entera Para desordenar Todas nuestras ideas Darte paz Darte paz Oh, 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 oh A ti nadie más A ti nadie más A ti nadie más No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, los invito para que vean las sesiones en Xhaka próximamente con La Esencia.